Mundolona es una empresa que se desprende de otra empresa, que es la que fabrica los sillones, las mesas y los catres para mascotas. Y lo que hace es entregarlo directamente desde la fábrica a domicilio del comprador. Yo me encargo de toda la logística para que la persona lo reciba directamente en su casa, luego de hacer la compra online, sin moverse de su domicilio. Bien. ¿Y dónde debemos ingresar para hacer la compra online? La página es www.mundolona.com.ar y ahí los linkea directamente a Mercado Libre o si bien están en la zona, me llaman por teléfono, me escriben por WhatsApp y la manejamos sin el intermediario de Mercado Libre. Bien. ¿Podemos dar un teléfono, por favor, Matías? Sí, ningún problema. 3-4-2-4-21-7-2-9-9. Ese es mi teléfono, la atiendo todo el día, contesto mensajes. Bien. Es decir, que sos propietario, vendedor, estás en contacto con los muchachos que arman todo. Como suele ser con todas las pymes, ¿no? Como todo, sí. Junto con mi familia, que me dan una mano. Yo hablo con la empresa, hago los pedidos, los busco y después de casa se arman los paquetes y se envían por correo, se llevan a domicilio, se entregan a donde haga falta llevarlos. Claro. Matías, ¿sí es una empresa que tiene muchos empleados? No, soy yo solo y con mi familia. Digamos, la empresa que fabrica los productos, sí, es una empresa grande de la ciudad de Humboldt. Pero yo le hago lo que hago, lo que es la distribución, lo hago solo. Bien. Y cuando hablamos de sillones, ¿hablamos de qué tipos de sillones? Tenemos para ofrecer sillones de playa, sillones de jardín plegables, de hierro, de aluminio, todo lo que necesitan para, digamos, sillones de excelente calidad para tener en su pasa, para recibir visitas. Tengo mesas plegables de camping, que son excelentes para llevar a cualquier lado, de plástico inyectado, mesas para bar, combos de sillas plegables para bares, para emprendimientos, para lo que sea. En la página hay un montón de información sobre los productos. Bien. Y trabajamos con lo que es lona PVC microperforada, mucho más durable, lavable, intermeable. Y lo que tiene es que todos nuestros productos tienen repuestos. Si con el tiempo se rompe algo, me llaman, me avisan y se cambia el repuesto. Claro, se puede cambiar, no sé, la lona, por ejemplo. Exactamente. Se te rompe la lona de la reposera, busco la estructura y te llevo una lona nueva. No hay ningún problema. Bien. Igual tarda mucho tiempo en romperse, en gastarse. Yo tengo reposeras que tienen 7 años y todavía las tengo ahí. Batallando. 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 Y después otro producto muy importante que tenemos son los catres para mascotas, que están hechos de los mismos materiales, de lona de PVC y hierro, ideales para que las mascotas forman tranquilas. Matías, te preguntaba acerca de la durabilidad. Ya me decías que hay productos que tienen las lonas 6, 7 años y siguen funcionando. Sí, sí, las lonas funcionan mucho y la estructura de los sillones y de los catres también son muy buenas. Bien. La calidad es lo que nos caracteriza. Bien. Son productos muy buenos. Los precios, ¿cómo están? Digo, para tener una referencia, algún producto en particular que digas, bueno, esto, mirá, es un buen precio y es como un caballito de batalla. La mesita de camping chiquita, que estás viendo, la que mide 60 por 60 por 60, plegada, mide 5 centímetros de ancho dentro de cualquier lado, y esa enviada a domicilio vale 7 mil pesos, para que tengan una idea. El sillón, el sol alto de 5 posiciones, entregado a domicilio, vale 7 mil pesos. Entregado o enviado a domicilio. Bien. No hay diferencia. Bien. Lo que tiene es la calidad del producto. Yo te aseguro un producto que te va a durar varios años y no vas a tener problemas. Perfecto. Perfecto. Y bueno, los catres para mascotas, te estaba comentando antes de ese corte, los empezamos a producir en 2016 y durante mucho tiempo fuimos los únicos que los producimos en el país. No había de eso antes. Las mascotas como que tenían su colchón y nada más, pero bueno, producimos eso y la verdad salen muy bien y son el caballito de batalla nuestro, el que va siempre adelante. Bien. ¿Esos catres vienen de distintas medidas? Hay cuatro medidas. Chicos, mediano, grande y gigante, para cualquier tamaño de perro. La estructura de hierro va a servir, el perro no lo puede romper. Las lonas se van usando y se van gastando y se van cambiando. Lo que tiene es que son lavables e intermedables, o sea, pueden estar adentro o afuera y se pueden lavar con una manguera, un tapo y sigue estando sin olor, sin pelos. Bien. ¿Y el catre de mascota qué precio tiene? El catre grande, para perro grande normal, del tamaño de un ovejero, un Doberman, está a 4.500. El gigante está a 6.000 y el mediano, que es para un Border, está alrededor de 4.000 pesos. Bien, perfecto, perfecto. Matías, muchísimas gracias. Reiteramos, a ver si no me equivoqué, 342-421-7299. Correcto. Bien, la gente que quiera esquivar, digamos, Mercado Libre, te llama directamente a vos y si no, ingresa a www.mundolona.com.ar y allí elige el producto, se contacta y le va a llegar con cierta inmediatez. Lo que es la zona lo estoy entregando dentro de 5 días y las vendidas tardan menos de 10 días hábiles.